Esto se inició allá por el 2003, cuando salíamos de la crisis del 2001 y estábamos todos un poco angustiados y cabizbajos y con poco ánimo como para divertirnos. Y hubo un grupo de gente, periodistas, maestros, comerciantes, profesionales, que nos fuimos reuniendo y cada uno iba tirando ideas. Y surgió esto de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua como ciudad es muy nueva y no tiene atractivos que llamen la atención. No tiene un río, no tiene montañas, no tiene nada. No hay motivo como para que sea atractivo, salvo que tenemos algo que no lo tiene. No tiene nadie. La veneración a San Antonio de Padua, que es la única ciudad, creo que en el mundo, que lleva ese nombre, venerando al santo. Nos pareció apropiado homenajear al santo todos los años, todos los 13 de junio. Y ahí comenzamos estas fiestas, que por suerte ya llegamos a la número 12 y esperamos que sean por muchos más. La gente está acompañando. Fue duro al principio porque no se entendía muy bien qué era lo que estábamos haciendo. La gente no estaba acostumbrada a una fiesta. En mi caso yo vengo del interior y las fiestas patronales realmente participa todo el pueblo. Y es lo que estamos tratando y se está logrando ahora, acá. ¿Y el contenido? El contenido de la fiesta es... La asociación es sin fines de lucro y la finalidad que tiene es solidaria. No es de beneficencia, es solidaria. Eso significa que el grupo de gente que trabaja lo hace para ordenar actividades de otras instituciones que dentro de la fiesta puedan conseguir sus fondos para mantenerse durante sus actividades. Esto es como, digamos, no le damos el pescado. Le enseñamos a pescar. Como muchos países del mundo, el criterio central es que sea la fiesta nacional de San Antonio de Padua, ¿no? Pretendemos y desde la primera le hemos puesto fiesta nacional. Estamos tratando de que nos reconozcan como tal. San Antonio de Padua... En San Antonio hay muchos San Antonio. San Antonio de Arecos, San Antonio de Redondo, San Antonio de los Cobres. Pero San Antonio de Padua, que es el lugar donde falleció el santo, somos los únicos. Entonces, pretendemos que nos reconozcan la condición de fiesta nacional.